¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir a comprar Funko Pops. ¡Oh sí! Bueno, no Funko Pops, sino un Funko Pop. Porque quisiera comprar más, pero honestamente, vivir solo no es tan fácil, así que solo me alcanza para uno. Entonces, vamos a ver cuál me compro, porque aún no sé, voy a decidir allá en la tienda. Pero vamos a hacer una dinámica después, al final del video les cuento, ¿de acuerdo? Así que, ¡vamos para allá! ¡Amo este Spider-Man! En serio, es muy hermoso, es muy guapo, se los presento. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Peter Parker y pues me encanta mucho, pues saben, ser el hombre araña y hacer acrobacia y todo eso. ¡Señor Stark! ¡No me quiero ir! ¡Por favor, señor Stark! Y bien chicos, aquí está la tienda. Bueno, esta tienda básicamente es el paraíso de los Funko Pops. Hay llaveros, hay Funkos clásicos y pues obviamente hay también de DC Comics, de varias películas. Aquí tenemos a Barry Allen y acá tenemos a Pumba y a Simba. ¡Oh sí! Y aquí tenemos algunos de Yu-Gi-Oh! Ahí está Wasp y aquí tenemos algunos de Riverdale. Ahí está Jughead, Betty, Veronica, Archie. Están increíbles. En serio, me gusta mucho Riverdale y no, no es porque me gusta Andrés Navi. Y aquí están algunos de los que posiblemente compre ahorita. ¿Ustedes cuál recomienden? Yo pienso que el Spider-Man sin máscara y también Venom me encanta, Venom está increíble. Pero uno de estos me podría llevar. O alguno de los que están acá, que son de Avengers Infinity War. Ahí está Bruce Banner. Acá tenemos a Tony Stark. Y aquí tenemos a Capitana Marvel. Esta también me la podría llevar porque pues es de los más buscados ahorita. ¡Y ahí está el gato! ¡Oh sí! Aquí tenemos a Kid Flash y una representación de Supergirl por una chava de Friends. Y de este lado hay algunos de los crímenes de Grindelwald, que también están cool. Me gusta mucho Albus Dumbledore. Y aquí tenemos de Aquaman, que está Mera y el hermano de Aquaman y Black Manta. Aquí hay algunos de La Casa de Papel, que es una serie que a muchos les gusta y sinceramente yo no la he visto. Y aquí tenemos algunos especiales de Marvel Studios por 10 años, que son los dorados. Y ahí tenemos a Loki. Bueno, de este lado tenemos algunos de Harry Potter. Está Hedwig, está Harry, está Ron. Me gustan bastante. Harry Potter es una de mis sagas favoritas. De este lado tenemos a Guardianes de la Galaxia. Y aquí está uno de los Funkos que más quiero. Pues ustedes díganme, ¿qué dicen? ¿Me lo llevo? O bueno, va a ser sorpresa para ustedes al final. Pero aún así, ¿ustedes qué recomiendan? Y aquí tenemos este Spider-Man de la película de Spider-Verse, que está cool. Y tenemos a Capitana Marvel. Ok, también me la quiero llevar. Dios, quisiera tener más dinero, pero solo tengo muy poco para uno. Aparte de Capitana Marvel, también este está en mis manos. Venom, posiblemente lo lleve. Y aquí tenemos un Spider-Man. O aquí tenemos a Aquaman de los cómics, está muy cool. O aquí tenemos a Mary Poppins, que es mala película, no la vean. Chicos, encontré una joya. Ok, a mí me encantan los Funkos de Supernatural. Nunca he podido conseguir uno, pero Supernatural es de mis series favoritas. Espero que algunos de ustedes las conozcan. Hemos hecho cortometrajes de Supernatural. Y aquí tenemos algunos Legitos, que pues también pienso hacer un video viniendo a comprar algunos de estos. De hecho, de una vez pueden dejarme sugerencias de cuáles Legos comprar en los comentarios. Se los agradecería mucho, porque en serio, hay muchas figuritas de Lego que quiero para después hacer un video de stop motion de Lego. Bueno, después de todo este hermoso paraíso de Funkos. Tenemos la sección de playeras, que es una de mis secciones favoritas. Me encanta esta sección. Hay de Batman, hay de Superman, hay de Capitán América, hay de... Esta de Stranger Things, está genial. Acá atrás tenemos... Oh, diablos. Eh, eh, ok. Acá atrás tenemos una de BB-8. Está cool, Batman. Acá tenemos a Superman. Y Batman. También posiblemente me lleve este Spider-Man, que está muy navideño. Está cool, ¿no? Ok, debo admitir que los Funkos de Dragon Ball se me hacen unos Funkos muy padres. En serio, quisiera comprar más de Dragon Ball. Lo cual se me hace raro, porque no sé por qué los compraría. O sea, sí me gusta Dragon Ball, pero tampoco tanto, así como fan. Chicos, pues ya compré el Funko Pop. Aquí está la mercancía. Pero, no les diré hasta el siguiente video, porque... Quiero que adivinen cuál es. Y les tengo una sorpresa en el siguiente video, así que esperenla. Y bueno, chicos, esa fue la compra que hice. Pues, aún no les puedo decir que Funko Pop es. Va a ser en el siguiente video, yo creo, en el unboxing. Les voy a decir cuál es. Quiero que ustedes adivinen en los comentarios y me comenten cuál piensan ustedes qué es. Y estoy pensando en hacer una dinámica para la mole, allá en la Ciudad de México. En regalarle algunas cosas para los fans míos que vayan allá. Entonces, cuando me encuentren, puede que regale cosas. Haré como un tipo juego de trivia, preguntas de Avengers, preguntas de cine, preguntas de Marvel, de DC, de todo eso. Entonces, esperen pronto esa dinámica. La estoy pensando apenas. Así que, ojalá se haga en la mole. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y gracias por ver este video. Dale me gusta. Síguenme en mi Instagram. Y adiós.